Bienvenidos a otra clase de Master Spanish. Esto es un curso completo nivel B1 y vamos a comenzar la unidad número 8 del libro Aula Internacional 3. Mi nombre es Virginia Ocaña y enseño español desde hace más de 15 años. Para practicar hablar pueden sacar clase de conversación en www.masterspanishacademy.com y pueden descargar el material con Download the materials, I use the book but I also attach the audios, the extra exercises and the answer sheets that you don't have in the book. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con la unidad número 8 para aprender el pretérito pluscuamperfecto. Bien, entonces, curso español. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hablar de destinos turísticos. Tenemos una lectura y un audio. Adjetivos para describir a los viajeros. Tenemos un quiz y experiencias de viaje. En esta primera clase vamos a hablar mucho sobre viajes. El nombre de la unidad es el turista accidental. Unidad 8, aula 3. Entonces, dice, destinos turísticos de Colombia. Esta web destaca, highlights, cinco destinos turísticos de Colombia. ¿Cuáles de los siguientes tipos de turismo se pueden hacer en cada destino y por qué? Entonces, tenemos Cartagena de Indias, Bogotá, el Amazonas, Triángulo del Café y Cañón de Chicamocha. Ahora, ¿cuáles de los siguientes tipos de turismo se pueden hacer y por qué? Entonces, turismo de aventura, turismo de sol y playa, turismo cultural, turismo rural, turismo gastronómico para comer, turismo urbano en la ciudad y turismo deportivo. Entonces, vamos a leer y vamos a conectar qué tipo de turismo podemos hacer en cada lugar. Por ejemplo, ¿dónde se puede hacer turismo deportivo? Aquí en el Cañón de Chicamocha se puede hacer rastro. Vamos a leer. Cartagena de Indias. Esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es el destino predilecto, like favorite destination, de los amantes de la arquitectura colonial. En la región hay playas increíbles y la ciudad cuenta con todos los servicios para los turistas que buscan placer y descanso. Después tenemos Bogotá. La capital de Colombia es un destino perfecto para los amantes del arte, ya que cuenta con importantes museos y festivales, como el famoso Festival Iberoamericano de Teatro. La ciudad tiene también una amplia oferta de restaurantes, bares y discotecas. El Amazonas. Destino ideal para los turistas que quieren estar en contacto con la naturaleza, para los interesados en la fauna y la flora. Fauna es nature, flora, no, perdón, fauna es animals, flora es the nature, the plants. Y para los que desean conocer la cultura de las comunidades indígenas. Después tenemos Triángulo del Café. Aquí se cultiva el mejor café del mundo, un lugar con bellos paisajes en el que los amantes del café podrán hospedarse, hospedarse y stay, en haciendas tradicionales. Pasear por las plantaciones, ver el proceso de producción del café y conocer la cultura cafetera. Cañón de Chicamocha. Se encuentra en Santander, una región de montañas y ríos situada en el noroeste del país. El Cañón de Chicamocha es el más largo Cañones Canyon, es el más largo de América del Sur y es el destino idóneo, ideal, para los amantes del rafting. Entonces, ahora tenemos que conectar qué tipo de turismo podemos hacer en cada lugar. Vamos a pasar de página acá. Entonces, acá están las respuestas, ¿sí? Ponemos pausa y lo hacemos. Yo acá les muestro las respuestas. En el Cañón de Chicamocha se puede hacer turismo de aventura, porque es el destino idóneo para los amantes del rafting. En Cartagena de India se puede hacer turismo de sol y playa, porque hay playas increíbles y la ciudad ofrece todos los servicios para los turistas que buscan placer y descanso. En el Triángulo del Café se puede hacer turismo cultural, porque los turistas pueden hospedarse en haciendas tradicionales, pasear por las plantaciones y conocer la cultura cafetera. También en el Amazonas se puede conocer la cultura de las comunidades indígenas y en Bogotá hay muchos museos y arte. En el Amazonas se puede hacer turismo rural, porque es ideal para los turistas que buscan contacto con la naturaleza y los interesados en la flora y fauna. También el Cañón de Chicamocha, porque es una región de montañas y ríos. En Bogotá se puede hacer turismo gastronómico, porque la ciudad tiene una amplia oferta de restaurantes. En Bogotá y Cartagena de India se puede hacer turismo urbano, porque se puede ver arquitectura colonial y Bogotá es la capital. En el Cañón de Chicamocha se puede hacer turismo deportivo, rafting, etc. Tenemos un audio. Vamos a escuchar a tres personas que fueron de viaje. ¿A cuál de los destinos crees que fueron? ¿Sí? De estos de acá. Bogotá, el Amazonas, Triángulo del Café, Cartagena o el Cañón. ¿Y por qué? Vamos a escuchar. Déjenme share sound. Ok, vamos con el 1. Para mí lo mejor del viaje fueron las visitas guiadas para observar las aves. ¿Ah, sí? Sí. Es que a nosotros nos encantan los pájaros. Y nos habían dicho que allí había muchísimas especies. Pero nos sorprendió, la verdad. Es increíble. En la Amazonia colombiana hay más de 1.876 especies diferentes de aves. Y está muy bien organizado, ¿sabes? Hay expertos que te acompañan, te lo explican todo. Hice unas fotos impresionantes. Vamos con el audio. Dos. Dos. Es una ciudad con un montón de cosas que hacer. Fuimos al Museo Botero, al Museo del Oro. Y salimos casi cada noche, porque hay unos bares y unas discóticas increíbles. ¡Qué bien! ¿Y la comida? La comida, increíble. Hay unos restaurantes buenísimos. Yo nunca había probado el ajiago colombiano y me encantó. Y la carne de res, buenísima. Ok. Y vamos con el tres. Tres. La arquitectura es muy bonita, ¿no? Sí, mucho. Es una ciudad preciosa, la verdad. Una ciudad colonial, amurallada. Y desde la muralla se ve el mar. Al principio habíamos reservado un hotel en el centro, pero no nos gustó y cambiamos. Ya. Y fuimos a un hotel que está justo enfrente de la playa, a las afueras de la ciudad. ¡Buenísimo el hotel! Estuvimos allí toda la semana. Íbamos a la playa, a la piscina del hotel, y por la noche íbamos a comer y a tomar algo en la ciudad. Podemos volver a escuchar, ¿sí? Yo acá les voy a mostrar las respuestas. Ok. Número uno, el Amazonas, por la fauna que menciona. Fauna son los animales. Número dos, Bogotá, por los museos, comida, vida nocturna. Y número tres, Cartagena de Indias, por la arquitectura colonial y el mar. Acá están las transcripciones de los audios. Por si quieren leerlas, ahí les pongo. If you download these slides, you have everything all in the same place. I recommend it. You have the links below. Vacaciones. Tenemos un cuestionario, un quiz. Completa este cuestionario sobre tu manera de viajar. Your way of traveling. Puedes marcar más de una opción. Entonces, esto es un quiz personal. ¿Qué tipo de viajero eres tú? Número uno. Cuando decides hacer un viaje, ¿qué haces? Voy a buscar una agencia de viajes y comparo precios. Busco en internet y lo organizo yo. Pregunto a mis amigos o a conocidos. Siempre voy de vacaciones al mismo sitio. ¿Qué haces tú? Marca. Dos, cuando preparas un viaje, quieres planificarlo todo con mucha antelación, con mucho tiempo. Que otra persona organice el viaje y tú te adaptas. Tener las cosas organizadas, pero no todo. Poder decidir las cosas sobre la marcha e improvisar. Tres, ¿prefieres viajar con un grupo numeroso, con la familia, con amigos, solo o sola? Cuatro, ¿qué sueles comprar en tus viajes? Productos típicos, artesanía, gastronomía, ropa, música, souvenirs. No me gusta comprar nada. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tus vacaciones? Perderme por las calles, descubrir cómo vive la gente, o sea, caminar, descubrir. Salir de noche y conocer la vida nocturna. Descansar cerca del mar o en la montaña. Visitar museos, iglesias y monumentos. ¿Qué tipo de alojamiento prefieres? Alojamiento es stay. Acampar en plena naturaleza, o sea, camping. Alquilar un apartamento como un Airbnb. Hospedarme en una casa rural, una casa de campo. Alojarme en un hotel. Este es el verbo alojarme, ¿sí? To stay. Lo que nunca falta en tu maleta, in your suitcase, you always have. Un buen libro, una plancha, an iron, una cámara, un botiquín. Un botiquín is like an aid box with bandages and all the things if you have an accident. ¿Qué te gusta comer cuando viajas? Como las cosas típicas, pero solo en buenos restaurantes. Lo mismo que en mi país, pruebo la comida del lugar y como de todo, me llevo la comida de mi casa. Entonces, hacemos el quiz. Y ahora interpreta las respuestas e intenta explicar qué tipo de viajero o viajera eres. So, from your answers, what type of traveler you are. Independiente. Imprudente. This means irresponsible. Responsible. Original. Previsor. Cautious. Aventurero o aventurera. Organizada. Valiente. Brave. Tradicional. Curioso. Curiosa. Deportista. Prudente. Cautious. O responsible. Familiar. Tengo la impresión de que soy muy previsora porque siempre preparo los viajes con muchísima antelación, etc. Y tenemos una lectura. Lee los testimonios de unos viajeros publicados en la página web trotamundos.es. Luego lee estas frases y decide quién tuvo estas experiencias. Estas son experiencias de viaje. Entonces, vamos a leer esto y vamos a conectar estas experiencias con las personas, ¿sí? Tenemos, uno, el viaje estuvo muy bien organizado, o sea, es la experiencia. Dos, el alojamiento, the stay, the hotel or whatever, no era como les habían prometido. O sea, que le perdieron las maletas y nunca las recuperó. Tuvieron suerte con el hotel. Tuvieron mala suerte con el guía, with the guide. Las condiciones reales del viaje no era como se anunciaban. Estuvieron a punto de perder el avión. Tuvieron suerte con el vuelo. Le subieron de clase. Hicieron una reclamación, pero no recibieron compensación. Encontraron el viaje en el mismo buscador. ¿Sí? Entonces, vamos. I mean, they found the trip on the same website. For example, booking.com. Ese es el número 10. Trotamundos.es. Vamos a poner más que va. Emilio dice. El año pasado contraté un viaje a Roma a través de vuelatours.com. Habíamos reservado, Bookt, un hotel de cuatro estrellas en el centro. En la web parecía muy bonito. Pero cuando llegamos, nos llevaron a un punto... No, perdón. Nos llevaron a uno de dos estrellas que estaba a unos 15 kilómetros del Coliseo. Además, el hotel estaba en condiciones lamentables. Miserable. No había calefacción y las habitaciones daban a una calle muy ruidosa. Cuando volvimos a España, hicimos una reclamación a la agencia, pero no quisieron asumir ninguna responsabilidad. O sea... Comentario. Pues mi novio y yo hicimos un viaje hace unos meses con vuelatours y no tuvimos ningún problema. Abel. Perdón. En un viaje de negocios a Estocolmo, la compañía aérea Airtop perdió mi equipaje. Cuando fui a reclamar, descubrieron que por error habían enviado mi maleta a China. Pero prometieron enviármela a la mañana siguiente al hotel. Yo tenía una reunión importantísima al día siguiente. La maleta no llegó ni aquel día ni nunca. De modo que tuve que ir a la reunión con la misma ropa que el día anterior y sin afeitar. Además, afeitar es shave. Además, no recibí ninguna indemnización, dinero. Comentario. Esa compañía no es fiable. It's not trustworthy. Siempre da problemas. Fiable means trustworthy. Trustworthy. Can you see? A mí me han perdido el equipaje dos veces y tampoco me llegaron nunca las maletas. Y por supuesto, nunca te devuelven el dinero. Vamos con Bruno. En agosto fuimos de Luna de Miel a San Sibar. Luna de Miel is honeymoon. No nos gustan los viajes organizados, pero aprovechamos una oferta que nos pareció interesante. Todo funcionó de maravilla. Las excursiones salieron puntuales. El guía era encantador. Y tuvimos buen tiempo. Tuvimos buen tiempo means the weather was good. Not that we had a good time. Do you remember how to say I had a good time? This is a tricky one. I had a good time means we say nos lo pasamos. Genial. But it doesn't mean tuvimos buen tiempo. That means the weather, yes. Let me put it in white. Well, okay. I hope you can read this. How do I? Ahí está. Okay. Entonces. ¿Dónde estaba? Y tuvimos buen tiempo. Del hotel, ninguna queja. No complain. Lo habían reformado unos meses antes y todo estaba como nuevo. Además, el servicio era excelente. Federica y Sofía. Como viaje de fin de curso, queríamos hacer una ruta por Marruecos. Así que contratamos un viaje con Surman Tour. Se trataba, en teoría, de un viaje organizado específicamente para nosotros con un guía. Una vez allí, nos encontramos con un autocar viejo e incómodo y con 30 personas más. El guía no hablaba ni francés ni árabe. Y encima, el tercer día, se puso enfermo. Y tuvimos que hacer el resto del viaje solos. Fue lamentable. Y Monse. Hace dos años, mi novio y yo fuimos de vacaciones a Nueva York. Llegamos con el tiempo justo al aeropuerto. Y ya habían empezado a embarcar. Como resulta que había overbooking, la compañía decidió cambiar de sitio a algunos pasajeros. Al final, hicimos el viaje en business y no en turista. Fue el viaje más cómodo de mi vida. Bueno, entonces, acá tenemos que conectar esto con... I don't know what's going on. Ahí. Con esto, ¿sí? Ponemos pausa. Hacemos el ejercicio. Yo les voy a mostrar las respuestas. Ok. El viaje estuvo muy bien organizado. Bruno. El alojamiento no era como les habían prometido. Emilio. Le perdieron las maletas y nunca las recuperó. Abel. Tuvieron suerte con el hotel Bruno. Tuvieron mala suerte con el guía Federico y Sofía. Las condiciones reales del viaje no era como se anunciaban Emilio. Estuvieron a punto de perder el avión Monse. Tuvieron suerte con el vuelo. Le subieron de clase Monse. They upgraded the class to first class or something. Business, I think. Hicieron una reclamación pero no perdieron, no recibieron compensación Abel. Encontraron el viaje en el mismo buscador. Emilia. ¿Sí? Y tú has tenido experiencias similares. Puedes dejar en los comentarios. Por ejemplo, yo una vez tuve que pasar dos días en el aeropuerto porque había well gas strike de controladores. Así que bronca. Yo una vez bla, bla, bla. Bueno. Entonces, estos son los ejercicios extra. If you download the slides, you have the answers on everything. I recommend you do. Vamos a terminar acá. Mañana vamos a ver el pretérito plus cuán perfecto. Mañana es una clase muy importante. Hoy es más vocabulario de viaje. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Chau, chau.